En otoño de 1888, el terror se adueñó del barrio de Liston londinense. Un asesino acechaba en las calles, mutilando salvajemente a sus víctimas. Nunca consiguieron capturarle, naciendo así la leyenda de Jack el Destripador. Su identidad aún es un misterio, pero el rastro de la evidencia perdida nos ha permitido al menos saber su nombre. La identidad de Jack el Destripador llegó a constar en los informes oficiales, pero el destino hizo que nunca resultase sospechoso. Con esta investigación descubriremos por qué, aun habiéndole pillado Infraganti, el asesino consiguió huir de la policía. Durante 120 años, Jack el Destripador ha estado oculto a plena vista. Y entonces lo supe. Ahí está. Es él. Tiene que ser él. La evidencia perdida. Jack el Destripador. Helsingborg, Suecia. La pacífica ciudad escandinava no parece el lugar adecuado para desenmascarar al asesino más escurridizo del Reino Unido. Pero es aquí donde un periodista de un diario local ha pasado los últimos 30 años escudriñando pruebas en busca de la pista oculta que podría resolver el caso. Como periodista, he intentado tener en cuenta solo los hechos. Intenté crear un sistema de trabajo estructurado, pero enseguida me di cuenta de que era un verdadero laberinto. Hay cientos, miles de personas implicadas y unos 200 sospechosos. Pero tengo la sensación de que en alguna parte tiene que haber algún detalle que no se lleve hasta la verdad. La identidad de Jack el Destripador es uno de los grandes misterios de la historia del crimen en Reino Unido. Resulta difícil creer que un hombre que mató a seis mujeres en medio de una intensa persecución policial pudiera pasar desapercibido. Pero él lo consiguió. Desde entonces se han investigado diversos sospechosos. Un cirujano, un enfermo mental, incluso llegó a relacionarse a un miembro de la familia real con el caso. Pero no se ha conseguido probar la presencia de ninguno de los sospechosos en ninguna de las escenas del crimen. Muchos de los sospechosos resultan completamente disparatados. Nunca llegó a haber realmente un sospechoso que se ajustara al caso. Nunca hubo pruebas contra ninguno de ellos que demostraran su relación con alguno de los asesinatos. Con el paso de los años, han surgido pruebas que parecían demostrar su identidad. Todas ellas fueron refutadas rápidamente. Un diario en el que se confesaba la autoría de los crímenes resultó ser falso. Los informes médicos que implicaban a un médico se manipularon en secreto. Las recientes muestras de ADN obtenidas de un chal podrían corresponder al 95% de la población. Tras más de un siglo de búsqueda, la identidad de Jack el Destripador aún está lejos de poder resolverse. Sin embargo, Christer Holmgren está convencido de que el asesino podría encontrarse oculto entre la masa de gente que vivía en Whitechapel. En realidad, sabemos que la mayoría de los asesinos de estas características son gente propensa a camuflarse entre la masa. No llaman la atención, no destacan. Nunca pensarías que fuesen capaces de algo así. El criminólogo Dr. Gareth Norris ha elaborado un perfil del asesino. Y está de acuerdo en que se trataba de un hombre normal y corriente. Era una persona que pasaba inadvertida fácilmente. Podía continuar con su actividad. Sin duda era alguien que realmente tenía un motivo para estar por las calles a esa hora, sin llamar la atención para nada. En los 100 años transcurridos desde los asesinatos de Jack el Destripador, los criminólogos han adquirido un mejor conocimiento de los asesinos en serie. Una de las características que suele darse en los asesinos en serie es que tienen un pasado problemático. Probablemente tuviese algún tipo de patología latente. Tenía fantasías muy elaboradas que probablemente tardó mucho tiempo en desarrollar. Se trataba de una persona de cierta edad. Puede que alguien de entre 35 o 40 años. Oculto entre las numerosas pruebas reunidas por la policía, hay un hombre que encaja con este perfil. Los informes muestran que llegaron a encontrarla en la escena de uno de los crímenes, pero nunca resultó sospechoso. Para Christer Holgren, la solución se encuentra en los detalles del extraordinario asesinato de la segunda víctima de Jack el Destripador, Polly Nichols. Y en medio del desconcierto, acabó surgiendo la leyenda de Jack el Destripador, el asesino fantasma que parecía tener poderes sobrenaturales para evadirse. Durante la investigación del asesinato de Polly Nichols, el juez instructor confesó que, dadas las circunstancias, resultaba sorprendente que el asesino hubiese podido escapar. A Nichols la mataron en Bucks Row, una calle larga y estrecha, de casas adosadas que no ofrecía muchas vías de escape. Apenas 15 minutos antes de que Polly Nichols fuese asesinada, un policía pasó por el lugar del crimen en su ronda habitual. La calle estaba desierta. Otros dos policías recorrían ambos extremos de la calle Bucks Row cada media hora. Y varios vigilantes nocturnos se encontraban muy cerca. Parecía imposible que el asesino pudiera escapar. Después de bucear en toneladas de artículos de la época sobre el hallazgo del cuerpo de Nichols, Christer cree haber averiguado cómo lo consiguió. La imagen que tenemos hoy en día del asesinato de Polly Nichols no es la misma que se tenía entonces. Cuando lees los artículos aparecidos originalmente, ves que nadie tenía una idea precisa de qué sucedió. El primer día de la investigación sobre la muerte de Nichols, la policía describió cómo se había encontrado el cuerpo. Todos los artículos aparecidos en prensa coinciden al describir lo que sucedió. Un policía, John Neal, encontró un cuerpo. Y eso es todo. Hasta el día siguiente, cuando a la policía le estalló el asunto en las narices. El hallazgo llegó en forma de artículo sensacionalista que se propagó como la pólvora por las calles de Whitechapel. Un hombre llamado Robert Paul afirmaba haber encontrado el cuerpo antes de que llegara la policía, y que cuando lo hizo, había otro hombre allí. Era una declaración bastante controvertida y obviamente impactante para la policía. El hombre descrito por Paul resultaba un completo desconocido para la policía. Sin embargo, al día siguiente de publicarse la entrevista, se presentó en comisaría. Dijo llamarse Charles Allen Cross. También dijo que trabajaba como cochero. Admitió ser la primera persona en encontrar el cadáver. Cuando Christer descubrió este extraño suceso en la historia de Jack el Destripador, le pareció sospechoso. ¿Por qué un testigo tan importante no había ido antes a la policía? Que la persona que había encontrado el cuerpo desapareciera y volviera a aparecer cuando la investigación llevaba en marcha dos días es algo bastante excepcional, incluso extraño. Christer intentó averiguar más sobre el esquivo Charles Cross, pero el misterio solo parecía aumentar. La dirección que facilitó a la policía era el 22 de la calle Dofton, en Whitechapel. Sin embargo, en el censo oficial no consta nadie con ese nombre en esa dirección. Resulta extraño que luego se descubriese que el supuesto cochero apellidado Cross, que dio su nombre y dirección a la policía, no viviese en la dirección facilitada. ¿Quién era Charles Cross? Cuando Christer Holgren encontró la respuesta, destapó una cantidad ingente de pruebas que lo incriminaban. Pruebas que le convencieron de que el esquivo testigo era en realidad Jack el Destripador. En este momento se dirige a Londres para intentar demostrarlo. Independientemente de lo que averigüe sobre este hombre, estoy seguro de que le incriminará, no le absolverá. ¿Lo vi claro? Vaya, ahí está, es Jack el Destripador. Tras 20 años investigando los asesinatos de Whitechapel, el periodista sueco Christer Holgren está seguro de haber descubierto la identidad del hombre conocido como Jack el Destripador. Está convencido de que el esquivo testigo que se encontraba junto al cuerpo de la segunda víctima del Destripador, Paulie Nichols, no era otro que el asesino. El doctor Andy Griffiths, antiguo jefe de la brigada de homicidios de la policía de Sussex, ha aceptado estudiar los informes y evaluar al sospechoso de Christer. La relevancia de esos documentos no ha disminuido por el hecho de ser antiguos. No importa lo que cambien las cosas, al final, en la mayoría de los casos, se trata de investigar a los testigos y lo que dice la gente. La brigada de homicidios de Andy ha resuelto el 97% de los casos ocurridos mientras él estaba al mando. Cree que si el caso de Paulie Nichols hubiese sucedido en la actualidad, Charles Cross hubiese sido sometido a un exhaustivo interrogatorio. Está claro que en nuestros días no se podría haber procesado a ninguna otra persona sin antes haberle descartado a él. Porque obviamente ya tienes a alguien que ha estado con el cuerpo momentos después de su asesinato y probablemente sea el responsable. Así que definitivamente es una persona muy importante para la investigación. Está bien que se confirme y que se expunga sin tapujos. Para mí, lo más importante de la investigación es... Creo que Cross mintió abiertamente para poder eludir a la policía. La noche del asesinato, un policía llamado Jonas Meissen estaba haciendo su ronda cuando se topó con Charles Cross. Cross acababa de abandonar la escena del crimen en compañía del otro testigo, Robert Paul. Paul había ido en busca de un policía, pero cuando los dos hombres vieron al agente Meissen, fue Cross el que se acercó a hablar con él. En los interrogatorios, el agente Meissen reprodujo su conversación. Reveló que Charles Cross le había dicho dos cosas fundamentales. Que había una mujer tirada en la calle Bugs Row y que había un policía con ella que le había pedido ayuda. Sin embargo, Cross sabía que no había ningún policía junto al cuerpo. Todo indica que estaba mintiendo. La primera mentira es cuando simula con total convicción que él era un mero mensajero. La segunda fue que dijo que había otro policía en el lugar de los hechos. Un muerto es un muerto. Siempre es algo serio. Y un policía, sin importar en qué época, siempre reaccionaría de un modo concreto. Pero lo impreciso del mensaje de que había una mujer tirada en la calle encajaba con la información de que ya había otro policía allí. Exacto. Lo que, en cierto modo, amortiguó su reacción. Bueno, existían muchas posibilidades de que Maisen le hubiese detenido y lo hubiese llevado de vuelta al lugar del crimen. Creo que esto no es más que una mentira perfectamente ideada por Cross para librarse de la policía. Creyendo que Charles Cross simplemente le estaba dando un mensaje de otro agente presente en el lugar, el agente Maisen le dejó marchar. No obstante, en un giro imprevisto del destino, cuando el agente Maisen llegó a la escena del crimen, se encontró con que allí había otro policía. El agente de policía, Neil, había encontrado el cuerpo en su ronda habitual. Curiosamente, cuando llegó donde estaba el cuerpo, había otro agente allí, por lo que parte de lo que se dijo acabó siendo verdad. Maisen no tenía motivo alguno para desconfiar. Al final resultó una genialidad. Sí, una genialidad o buena suerte. Si mientras tanto el agente Neil no hubiese encontrado el cuerpo, el agente Maisen se hubiese dado cuenta de que Cross mentía y sin duda se hubiese puesto en marcha una operación de búsqueda. Pero al final, Cross consiguió zafarse. Cuando la entrevista realizada a Robert Paul reveló su presencia en la escena del crimen esa noche, Cross no tuvo más opción que presentarse en comisaría. Pero al hacerlo, le dio al juez un nombre falso. Cuando se presenta a declaración bajo juramento, se está obligado a dar el nombre verdadero. Así que el hecho de que no lo hiciera no hace sino añadir confusión. No cabe duda de que como investigador, Cross resulta de lo más interesante. Su implicación resulta obvia. Y hay muchos factores que le convierten en una persona muy, muy interesante. A pesar de lo sospechoso de su comportamiento, en aquel momento el engaño de Cross no fue descubierto y consiguió desvanecerse en el olvido. Años después, en 2005, un grupo de entusiastas aficionados empezó a investigar a Charles Cross y consiguió resolver el misterio de su identidad. Se percataron de que en la dirección que facilitó Charles Allen Cross al juez constaba un tal Charles Allen Lechmere como cabeza de familia. Ambos hombres compartían el mismo nombre compuesto. ¿Una coincidencia? Revisaron el historial de documentos relacionados con Lechmere para averiguar si se trataba de la misma persona. En el registro del censo de 1861 encontraron la pista definitiva que estaban buscando. En el registro constaba un tal Charles Allen Lechmere con el apellido Cross. Tenía 12 años y estaba registrado con el nombre de su padrastro en ese momento, Thomas Cross. En total, hay 120 documentos oficiales describiendo la vida del hombre que en la investigación dijo llamarse Cross. en 119 de ellos su nombre es Charles Allen Lechmere. Armado con su nombre y dirección reales, Christer Holgren puede contrastar la versión de los hechos descritos la noche del asesinato. Lechmere mintió a la gente de policía y mintió sobre su nombre. ¿Mintió sobre algo más? En la historia de Lechmere había un hecho que hizo saltar las alarmas de Christer. El trayecto hasta el trabajo de Lechmere le condujo a apenas unos metros de la casa de Robert Paul. Los dos compartieron la misma ruta. Sin embargo, ambos afirmaron que aquella madrugada no vieron a nadie más. Si hubiesen recorrido su camino con tan solo unos segundos de diferencia deberían haberse visto antes de llegar a Bucks Row. Ambos deberían haber caminado prácticamente a la vez, a unos 20 o 30 metros, no mucho más. Y, sin embargo, ninguno mencionó haber visto al otro caminando prácticamente al lado. Ahora Christer y Andy pueden comprobar si la versión de los hechos de Lechmere tiene sentido. Charles Lechmere vivía en el 22 de la calle Dofton. Estoy muy interesado en los tiempos. En la investigación dijo que salió a las 3.30. Algunas declaraciones indican las 3.20, pero la mayoría coinciden a las 3.30. La hora de salida son las 3.30. Vamos a cronometrar cuánto se tarda en llegar hasta el cuerpo. De acuerdo, vamos. En su declaración, Lechmere afirmó haber encontrado a Paul y Nichols en la calle Bucks Row cuando iba camino del trabajo. También dijo que inmediatamente después se encontró con el segundo testigo, Robert Paul. La disposición de las calles se mantiene igual que hace 100 años. Christer y Andy cronometran la ruta de Lechmere hasta llegar a la escena del crimen. Según la declaración de Paul, Lechmere encontró el cuerpo 16 minutos después de haber salido de casa. Aquí. Vale. Páralo. Indica 7 minutos, 7 segundos. Eso significaría que si Lechmere que si Lechmere salió de casa a las 3.30, como declaró, debería haber llegado a las 3.37. Eso es muy interesante porque Paul afirmó que él llegó a la calle a las 3.45. Sí. Andy y Christer han descubierto un desfase importante en los tiempos de Lechmere. Lechmere declaró que nunca había estado a solas con el cuerpo. Sin embargo, Lechmere habría llegado al lugar del crimen a las 3.37, mucho antes de que Paul asomara por la calle a las 3.45. Otra cuestión en torno a Paul es que sabemos que llegó tarde porque así lo declaró y resulta razonable pensar que iba muy pendiente de la hora. Entonces, tenemos un desfase de unos 9 minutos. 9 minutos a esa hora es bastante. Parece ser que Lechmere estuvo a solas con Paul y Nichols mucho más tiempo de lo que declaró. ¿El suficiente como para matarla? El médico forense Jason Payne James ha analizado el informe postmortem. Mediante un simulador gráfico forense ha calculado el tiempo que se tardaría en infligir las mortales heridas a Paul y Nichols. Este es el resultado, un moratón en la parte inferior de la mandíbula, en la mejilla derecha. Este tipo de marcas suele corresponder a un estrangulamiento. También tiene heridas en el cuello. La incisión desgarró completamente los tejidos hasta llegar a las vértebras. A ambos lados del cuello, aquí y aquí, están los paquetes neurovasculares. Así que si aún no estaba muerta, esto sin duda habría acabado con ella. En total, el Dr. Payne James ha identificado 12 heridas y cortes graves por apuñalamiento en Paul y Nichols. El asesino tardó al menos dos minutos en arrebatarle la vida a Paul y Nichols. El tiempo que Lechmire estuvo a solas con ella habría sido más que suficiente. Si Lechmire hubiese asesinado a Nichols, ¿por qué no estaba cubierto de sangre? Lechmire habló con dos personas justo después del asesinato. De haber tenido sangre, sin duda se habrían percatado. Pero el Dr. Payne James cree que el asesino no tenía por qué tener sangre en las manos. Cuando matan a alguien apuñaladas, siempre se asume que tiene que haber sangre por todas partes. Creo que es muy posible que esa persona no tuviese muchas manchas de sangre o incluso ninguna que fuese visible. El Dr. Payne James ha llegado a la conclusión de que, al igual que otras víctimas, a Paul y Nichols primero la estrangularon. Cuando ya no hay presión arterial, la sangre no brota con la misma fuerza. Parece increíble, pero no hubo mucha sangre en el asesinato de Paul y Nichols. Aunque sabemos que le cortaron la arteria carótida, parece que lo hicieron después de muerta. Así que, en este caso, la sangre salió goteando o escurriendo alrededor del cuello durante unos minutos. Lechmire tuvo tiempo de matar a Nichols y no tenía por qué estar cubierto de sangre, pero nada prueba que fuese él quien la mató. La clave es conocer el momento exacto en el que murió Paul y Nichols. Krister y Andy están a punto de descubrir una prueba clave. Pruebas que sugieren que a Lechmire prácticamente le pillaron infraganti. El sospechoso de ser Jack el Destripador Charles Lechmire fue hallado en la escena del asesinato de Paul y Nichols. Mintió sobre su nombre, mintió a un agente de la policía y mintió cuando dijo que había alguien más con la víctima. Lechmire tuvo tiempo para matarla y no tenía coartada. El periodista de investigación Krister Holgren y el exjefe de la brigada de homicidios Andy Griffiths analizan los detalles surgidos del análisis forense. La cabeza aquí y los pies hacia allá. Así es como estaba tumbada. Robert Paul estuvo en la calle Bugs Road durante todo un minuto antes de percatarse de la presencia de Lechmire. No resultaría sorprendente que Lechmire hubiese estado agazapado entre las sombras. Pero como señala Christer, Lechmire debería haberse dado cuenta inmediatamente de que Paul se estaba acercando. Por lo que parece, Charles Lechmire no oyó a Robert Paul hasta que no estuvo a 20 o 30 metros de distancia. Lo cual resulta muy extraño porque por aquel porque por aquel entonces la gente usaba zapatos de su heladura que sonaban como martillos al caminar por la calle. Lo que creo es que oyó a Paul acercarse mucho antes y se alteró porque apenas disponía de tiempo para ocultar el cuerpo. Dos pequeños detalles en el asesinato de Paul y Nicole sugieren que su asesino estaba alterado. En primer lugar, comparadas con las heridas de otras víctimas de Jack el Destripador, las de Nicole eran menos extensas, lo que sugiere que interrumpió sus planes antes de tiempo. En segundo, la falda de Paul estaba bajada ocultando sus heridas. Andy Griffiths cree que dada la fuerte presencia policial y ante la ausencia de una vía de escape, Lechmire no tuvo más opción que intentar ocultar sus huellas e inventar una coartada. Esta es la única víctima del Destripador en la que no se han dejado las heridas a la vista de manera deliberada y grotesca. Estamos hablando de un hombre que está intentando ocultar lo que ha hecho. Para mí, está claro que cuando vio que había alguien más en la calle, se dio cuenta de que no podía huir. Cuando vio que se acercaba Paul, Lechmire tuvo un largo minuto para ocultar lo que había hecho antes de encontrarse con Paul. Básicamente, lo que tenemos es a Lechmire de pie en medio de la calle y a Paul caminando hacia aquí, intentando... ¿Así? Sí, así. Y Lechmire está en medio de su camino. Entonces, es cuando Paul se agacha para comprobar si respira. Sí, Paul le tocó las manos, la cara y también el pecho. Según su testimonio, Paul dijo que no vio sangre a pesar de que se había acercado bastante para comprobar si respiraba. Lo que hizo a continuación pone de manifiesto que no creyó que Paul y Nichols estuviesen muertas. Entonces, fue cuando Paul dijo vamos a levantarla, ¿no? Quería incorporarla, pero llegados a ese punto, Lechmire curiosamente dijo yo no la toco. Entiendo. La atención de Paul estaba centrada en la mujer mientras comprobaba si respiraba y todo eso. Exacto. Lo normal entonces era llevársela de ahí. ¿Qué hizo que Lechmire se negase a mover el cuerpo de Nichols? Si hubiesen movido a Nichols se hubiera hecho evidente que le habían cortado la garganta. En ese momento, Robert Paul le dijo a Lechmire que iba a buscar a la policía pero Lechmire no se quedó junto al cuerpo sino que le siguió. Apenas dos minutos después de dejar a Nichols tendida en la calle, el agente Neil encontró su cadáver. Enseguida se dio cuenta de que había un charco de sangre. Bueno, eso resulta muy interesante porque una de las cosas que más me llamaron con la atención es el charco de sangre alrededor del cuello. Sin embargo, cuando Paul se acercó al cuerpo no se acachó lo suficiente. Buscaba indicios de que estaba viva y no vio la sangre. Eso significa que los cortes eran muy, muy recientes. a la única persona que vio Paul en esa calle fue a Lechmire y cuando se adentró en la calle no vio a nadie más. Eso significa que la posibilidad de que otra persona matara a aquella mujer es muy remota. A pesar de acercarse a Nichols, Robert Paul no vio sangre. Tampoco se manchó de sangre las manos ni la ropa. La sangre que descubrió el agente Neil debía de ser increíblemente reciente. Después de haber pasado años estudiando escenas de crímenes y teniendo en cuenta la gravedad de las heridas de Nichols, Andy estaba convencido de que tuvieron que infringírselas mientras Lechmire estaba con ella. Los tiempos relacionados con la sangre son lo más parecido a una prueba concluyente que podemos obtener en este caso. Creo que la persona que le cortó la garganta tiene que haber sido Charles Allen Lechmire. La verdad es que si se presentase eso en un juicio, Lechmire se vería en un serio aprieto. Andy Griffiths cree que Lechmire estaba con Nichols cuando fue asesinada. Si Lechmire mató a Nichols, también podría ser el asesino de las otras víctimas. ¿Es posible que este humilde carretero de Listend fuese en realidad el hombre oculto tras la leyenda de Jack el Destripador? El criminólogo Gareth Norris descubrió pistas que indican que los primeros años de vida de Lechmire coinciden con el perfil de muchos asesinos en serie. Lechmire procedía de lo que podemos describir como una familia desestructurada. Sin duda, tuvo varios padrastros, nunca conoció a su padre biológico. Está claro que ese es un dato digno de estudio. Lo que sabemos de los asesinos en serie es que tienen una infancia realmente inestable. Con frecuencia van de un lado para otro. Nacido en el Listend en Londres, cuando era pequeño se mudó varias veces. Cuando se cometieron los crímenes tenía 39 años, estaba casado y tenía 12 hijos. No obstante, siempre vivió con su madre o cerca de ella. su madre parece haber sido una persona crucial en su familia. Se casó tres veces y parece obvio que tenía mucha influencia en la vida de Charles. Vivió con ella durante un tiempo y luego vivió un poco más abajo en la misma calle. Justo dos meses antes de que comenzaran los asesinatos, Lechmire volvió a mudarse, dejando a su hija mayor con su madre. Gareth se pregunta si detrás de estos hechos no se oculta un drama familiar. Hay algo que pudo haber provocado que se mudara. Algún tipo de animalversión resulta interesante que dejara a una de sus hijas con su madre. Eso también es curioso. Ese tipo de trastorno en su vida familiar en ese momento, tan solo dos meses antes de que empezaran los asesinatos, es posible que sea algo relevante en este caso. La relevancia con el caso resulta mucho más obvia si se tienen en cuenta los asesinatos posteriores. Su nueva ruta hasta el trabajo le conduciría al territorio de Jack el Destripador. Vivía en la calle Dofton. Esta zona se encuentra unos 25, 30 minutos a pie de donde se produjeron la mayoría de los crímenes. También resulta interesante el que trabajara en los almacenes de mercancías de la calle Broad, cerca de la estación. Trabajó allí durante 20 años. Conocía muy bien la zona. Hay un pasillo que conecta la zona en la que vivía con la zona en la que trabajaba. Es una zona que conocía la perfección. Charles Lechmere trabajó como transportista para una empresa de la calle Broad. Su turno empezaba a las 4, de lunes a sábado. Las dos rutas más cortas para llegar hasta el trabajo eran de 40 minutos, por lo que salía de casa mucho antes del amanecer. En los asesinatos de Jack el Destripador hay una serie de patrones de comportamiento muy, muy interesante desde el punto de vista geográfico. Hay indicadores, banderas rojas si lo prefieres, que señalan una posible relación entre Lechmere y esos crímenes. El primer crimen se cometió aquí, cerca del edificio George Yard en la calle Ganso de Whitechapel, Martha Tabram. Martha Tabram fue asesinada en el hueco de una escalera situada a unos metros de la calle Old Montaggy, una de las rutas más directas para ir andando al trabajo de Charles Lechmere. El forense dijo que fue asesinada entre las 2 y media y las 3 y media, lo que sitúa a la hora de su muerte muy cerca de la hora en que Lechmere tenía que pasar por ahí. presentaba 39 heridas de arma blanca en la parte superior de su cuerpo. Fue un ataque brutal sin ningún motivo aparente. ¿Se puede culpar a los problemas familiares de Lechmere de algo así? El asesinato de la primera víctima resulta muy significativo. Es el que han estado planeando y al que han estado dando vueltas. A menudo en estos casos ha pasado algo. Algo que hace que estas personas se desmoronen. ¿Puede ser ese algo lo que haya precipitado que se produjese esta ola de asesinatos? La siguiente en morir sería Paulie Nichols. Lo sucedido aquella noche ilustra a la perfección la excusa y la oportunidad que estos paseos al trabajo le proporcionaban. Con la tercera víctima, Annie Chapman, se confirma el patrón de depredador. La encontraron aquí, en la calle Hamburie. La escena del crimen parece desplazarse. La abrieron en canal y le sacaron las vísceras y se las dejaron colgando del hombro. También tenía heridas muy concretas en los órganos sexuales. A Chapman la mataron en el patio de una casa que también estaba en una de las rutas al trabajo de Lechmere. El médico que la examinó estimó que la habían asesinado sobre las 4.30. De nuevo, Lechmere pasaba cerca del lugar del crimen a la hora en que se produjeron. Tres asesinatos que tuvieron lugar durante su recorrido al trabajo de madrugada. Sin embargo, los siguientes dos asesinatos, el de Elizabeth Stride y el de Catherine E. Dose, fueron muy diferentes. El asesino atacó fuera de su barrio y de su zona de confort. Es lo que a veces se denomina doble suceso, dos asesinatos en la misma noche. Ha habido un desplazamiento geográfico hacia el sur. Estas dos áreas de aquí abajo eran en cierto modo diferentes a las otras porque estaba atravesando la barrera psicológica de Whitechapel. La carretera de Whitechapel era una vía principal. Podía ser un límite geográfico o psicológico. Los criminólogos nunca han sabido el porqué de este cambio poco habitual de ubicación. Si Lechmere era el asesino, la ubicación tiene mucho sentido. Liz Stride fue asesinada en medio de la barriada en la que creció Lechmere. Podemos deducir que esta era una zona que él también conocía muy bien. Eso explicaría por qué el centro de gravedad de estos crímenes se desplazó ligeramente hacia esta zona. La conexión con Charles Lechmere resulta más obvia aún si tenemos en cuenta que Stride fue asesinada un sábado por la noche. Los sábados era su única noche libre. Puede que Lechmere fuese a visitar a su madre y a la hija que había dejado con ella. Una de sus hijas seguía viviendo con su madre allí, en la calle Cable. Puede que aquella noche fuese hasta allí para visitarlas. Si pensamos en estos crímenes no como un asesino en serie sino como un asesino relámpago, la cosa cambia. Puede que se peleara con su madre o que ésta hubiera descubierto algo. Si Lechmere había visitado a su madre esa noche, el camino de vuelta a casa le llevó hasta el lugar donde murió Stride a la hora en la que fue asesinada. Le cortaron el cuello sobre la una en un callejón que conducía a un establo. Una vez más, el asesino no pudo acabar su trabajo. En esta ocasión parece que estaba perturbado. Le cortó el cuello a Elizabeth y luego abandonó la escena del crimen para dirigirse a esta zona y buscar otra víctima. Insatisfecho, el asesino salió a la caza de una segunda víctima siguiendo la misma ruta que recorrió Lechmere durante 20 años para ir al trabajo hacia una zona en la que sabía que encontraría una víctima. En menos de 40 minutos encontró, asesinó y mutiló a Catherine Eddowes en la Plaza Mite. La sexta y última víctima fue Mary Kelly. Las nuevas pruebas obtenidas de este caso resultarán concluyentes para incriminar a Charles Lechmere, Jack el Destripador. Jack el Destripador volvió a Whitechapel para matar a su sexta y última víctima a una hora y en un lugar que volvía a coincidir con la rutina diaria de Charles Lechmere. El ataque a Mary Kelly se produjo entre las 3 y las 4 de la madrugada en una casa de huéspedes situada en un atajo de camino al almacén de Lechmere en la calle Broad. La víctima número 6 Mary Jane Kelly fue descubierta aquí en la calle Dorset. Las heridas que sufrió Kelly fueron las más brutales de todas las víctimas de Jack el Destripador. En esta ocasión no la mató en la calle. Le cortó parte de la cara y pasó horas mutilando su cuerpo. Resulta todo un misterio que el asesino saliera de la habitación sin que nadie le viera cuando debía estar totalmente cubierto de sangre. Pero hay un dato curioso sobre Lechmere que bien podría explicar ese misterio. El historiador Arthur Ingram es un experto en Pickforce, la empresa en la que trabajaba Lechmere como carretero. Su investigación ha puesto de manifiesto que el trabajo de Charles Lechmere consistía en entregar carne a los carniceros del este de Londres. Los obreros de Pickforce que trabajaban en la calle Broad manejaban piezas de carne muy grandes. Pero las carcasas siempre tenían trozos sueltos, bien el hígado, el corazón, la lengua. Era un trabajo sucio y sus ropas siempre estaban manchadas y podían acabar manchándose la cara y las manos. A nadie le sorprendería ver llegar al almacén de la calle Broad a un hombre con un mandil cubierto de sangre. Una vez allí podía camuflarse en el laberinto de carros de carne y establos con cabida para 300 caballos. La calle Broad era muy importante porque estaba cerca de la tercera estación más grande de Londres. En aquella época había espacio más que suficiente no solo para los establos sino para los caballos y para que aquel hombre pasara desapercibido. El almacén de la calle Broad habría sido el escondrijo perfecto para un asesino. Este es el último marcador de los tres elementos clave de la vida de Charles Lechmire casa, familia y trabajo. Si trazamos un triángulo alrededor de estos puntos se ve como todos los crímenes estarían dentro de ese triángulo su casa, el trabajo y la nueva ubicación cuando se mudó. Los asesinatos se producen allá donde va Lechmire. Para Christer Holgren no puede ser una mera coincidencia. Cuando conoces el pasado de este carretero y quién era en realidad Charles Allen Lechmire todo encaja perfectamente. Si no fue el asesino entonces es que era la persona con más mala suerte del mundo porque acabó desarrollando la costumbre de pasar siempre por las calles en las que alguien estaba siendo asesinado. En mi opinión eso no tiene mucho sentido. Todas las pruebas apuntan a Charles Lechmire. Fue visto junto al cuerpo de Nichols. Nadie vio a ninguna otra persona en la escena del crimen. Sus heridas eran muy recientes y Lechmire estuvo a solas con ella más tiempo del que admitió. Lechmire mintió a la policía y en su declaración había datos falsos. Además los asesinatos comenzaron justo cuando se mudó a esa zona. Su ropa de faena estaba siempre manchada de sangre y su trayecto al trabajo le sitúa en cuatro de los asesinatos. Otro se produjo al lado de la casa de su madre. Otro en su antiguo trayecto al trabajo. ¿Podrían prosperar las acusaciones contra Lechmire en un tribunal actual? El abogado criminalista y consejero real James Scooby ha revisado su caso y las pruebas omitidas. Los tiempos juegan en su contra porque podría ser que justo acabaran de matarla. Se puede herir a alguien en cuestión de segundos con un cuchillo y esto seguro que lo corrobora cualquier patólogo. ¿Dónde estaba en ese momento? ¿Qué estaba haciendo a esa hora? Porque por el momento no hay una respuesta convincente. Alguien que actúa de ese modo tiene un comportamiento sospechoso lo que no gusta mucho a los jurados. A un jurado eso no le gustaría. Que se acumulen muchas coincidencias no beneficia al acusado ni tampoco beneficia al caso. Acaban siendo demasiadas coincidencias. el hecho de que haya un patrón de actuación incluso una zona de actuación con la que estás vinculado geográfica y físicamente si sumas todo eso y lo encajas y la acusación tiene material probatorio sólido entonces el tribunal lo utilizará en contra del sospechoso. Después de 120 años es poco probable que las pruebas en contra de un sospechoso de asesinato vayan a ser algo más que circunstanciales. Aún así James Scooby cree que el caso contra Charles Lechmere tendría peso suficiente como para que se celebrara un juicio en nuestros días. Lo que alegaríamos es que se trata de un caso prima facie del que responder es decir que el caso es lo suficientemente sólido como para llevarlo a los tribunales y que hay indicios de que es el asesino. Este hombre es un consejero real un abogado de primera así que para mí su confirmación resulta más que suficiente. La historia de Lechmere no acaba ahí. Christer Holgren está investigando su posible relación con otros asesinatos y en el futuro quiere publicar sus conclusiones. Lechmere vivió hasta los 71 años fue abuelo y un hombre relativamente solvente lo suficientemente rico como para hacerse una foto en 1912. me resulta extraño mirarle cuando le miro a los ojos y a las manos lo que veo es un hombre muy seguro de sí mismo cohibido y un tanto y un tanto intimidante. Probablemente la caza de Jack el Destripador no acabe con Lechmere. Sin duda habrá nuevas teorías y nuevos sospechosos. Pero Christer cree haber descubierto al hombre de a pie oculto tras la leyenda y demostrado más allá de toda duda razonable que Charles Allen Lechmere fue Jack el Destripador. ¡Gracias!